Cuacurutacurutacurutacilleroe Cuacurutacurutacilleroe Cuacurutacurutacilleroe Mateyelo de Tagi, en tu aso madales Coacules, coacules patacigiero Mateyelo de Tagi, en tu aso madales Al web, al web, al web, que nunca canga Al web, al web, que nunca canga Al web, al web, que nunca canga ¡Cantaguita, caragamayuta! ¡Cantaguita, caragamayuta! ¡Tombo, trombo, cariño, río! ¡Cantaguita, cariño, río!